Exacto. Entonces, es terrible opinar. Nunca podría opinar de los dos. Yo sé, yo sé que a vos te afecta mucho el día a día también. Por eso te digo, bueno, tranquila. ¡Ay! ¡Ay, chicos! ¡Ay, qué pasó! Vamos a un pequeño corte, por favor. Vamos a un pequeño corte. Por favor, director. ¡Me estás jodiendo! ¿Qué pasó? Un baño de agua. Tranquila. ¿Podemos? ¿Podemos? Se le bajó la presión. Vamos a llamar a un médico. Tranquilos. ¿Volvió? Bueno, sacalo un poquito de cámara, por favor. Está bien igual, ¿eh? Está atendido ya. Sácalo de cámara. Tranquilos todos, chicos. Sacan el piso también. Sácalo de cámara, por mí. Bueno, perfecto. Perfecto. Bueno. ¡Ay, qué feo! Estamos bien, Andrea, ¿eh? Tranquila, estamos bien. Y hablamos de tensión y muchas veces a mí la gente me dice, pero se preocupan en serio. Y sí, es muy difícil el día de hoy. Sí. Luisito, no le saquen el aire, por favor. Lena. Lena, déjalo. Ahí está. Ahí está. Ya viene el médico, ¿eh? Necesito al jurado que venga, por favor. Venga, jurado. Esa silla es mejor. A Severo, Elsa, Benito. Sí. No se crucen en cámara, chicos, por favor. Sácalo en esa silla. Lo estamos atendiendo a Luis. Tremendo este momento, ¿eh? Uno no quisiera vivirlo nunca. Un poco de alcohol. Puede pasar igual, ¿eh? Ya está bien. Sí, lo que pasa es que no me gusta, no me gusta cuando alguien se siente mal que quede expuesto en cámara. Jamás me gustó. Él tendrá presión alta o presión baja. Bueno. Déjenlo ahí, déjenlo ahí un ratito. Fue esta... ¿Y el médico? Ahí está llegando, ¿eh? Ahí está. Vamos a ver entonces. Jurado, ¿vieron, no? Qué difícil es para ustedes también decidir. Yo creo que con lo que ha pasado, chicos, hoy no hay ni ganador ni perdedor. Perdón. Discúlpenme, me parece que es muy fuerte lo que está pasando. No, 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 no se puede elegir así. No se puede ir a alguien hoy. No, no, así no. Así que tranquilo, Luis, tranquilo. Tranquilo que te quedás. Tranquila, Elena, también, ¿eh? Ahora me preocupa él, en realidad. ¿No hay algo dulce allá de esa carna? Le bajó la presión. Le bajó la presión. Y los nervios también. Obvio. Sí. Sin duda. No, por favor, ¿cómo me vas a pedir disculpas? No, ya, tóngela. Por favor. Para que, yo quiero que entienda la gente y la responsabilidad que tiene el jurado. O dice, bueno, pero es un concurso, es un programa de televisión, se van, vienen. No te inclines. Acá se juegan el diseñador del año. Ustedes saben que todos traen una historia, traen sueños. Y le ponen el alma, y yo sé cuando les pregunto a veces, que conviven, y que a veces no la pasan. Ellos sonríen, pero por dentro tienen muchos nervios cada vez. Se le ponen la mejor, pero es difícil estar acá. Y más en vivo. Pero tranquilo, entonces, Luis, tranquila, Elena, porque hoy, obviamente, chicos, no se va nadie. Pero no solo no se va nadie porque te desmayaste, sino porque tampoco podíamos decidir. La verdad es esa. ¿Eso quiere decir que nos van a hacer pasar de nuevo por esa situación? No, no, se quedan los dos. Bien. Se quedan los dos. Muy bien. Bien, chicos. Porque no va a aguantar, una vez más no aguanta. No, Elena, es una semana nueva, que comienzan bien. No, me preocupo, porque si mañana tenemos que ser de nuevo, él no va a aguantar una vez más. Tiene que aguantar. Va a poder, va a poder. Bueno, a ver si lo pueden enfocar ahora, para que vea que la gente que está mejor... Sí, sí. ¿Podés pararte? Sí, obvio, obvio. No te me vas a caer de nuevo. No, no. Tranquilo, Luis, sé que estás bien. Sí, sí. ¿Vos tenés familiares que te están viendo o que se queden tranquilos? Mi mamá... Bueno, tranquila, mamá. Se desmayó, que feo para la mamá también. Bueno. Próxima vez. Muy bien. ¿Estamos? Sí, estamos. ¿Qué te pasó, Luisito? Contame. Nada, o sea, me sentía bien y de repente sentí que como que me iba para atrás y no reaccioné. Reaccioné cuando desperté y lo primero que vi fue a Elena y... Te voy a hacer preguntas de madre. ¿Comiste hoy? Sí. ¿Sí? Sí, comí. ¿Almorzaste? Sí, almorcé. ¿Sí? Porque a veces los nervios, viste, Elena, hacen que uno se quede como que no come o... A mí me ha pasado muchas veces. Lógico, sí, sí. Por supuesto. Así que bueno, abrazalo, Elena, ahora si querés, porque lo vemos mejor. Un aplauso para los dos. Bien, chicos. Me cae toda. Vamos, Luis, tranquilo, que estás bien. Dios mío, qué difícil. Me asusté. Luisito, yo sé que para vos es muy importante el programa y sé por qué. Si querés compartirlo, compartilo. No, es re importante porque ahí están apostados todos mis sueños. Y sí, yo sentía que veníamos tan bien, pero en un momento en que no logro explicarlo. ¿Por qué no fue cansancio? Fue cansancio de un día, después que pasamos por el estrés del cero. Pero siento que ante de eso no logro explicar por qué, pero sí sentí yo... No, sí, yo sé, porque ¿sabe qué?